Tengo el placer de poder presentar esta conversación entre Sharon Lockhart y Manuel Zirauki. Sharon es la artista cuya obra, Rotación-Notación, vamos a presentar, o presentamos a partir de hoy en el espacio Film & Video. Manuel, comisario de este curaíto de ese museo y comisario de ese programa de Film & Video, que el museo viene desarrollando desde hace ya siete años, y que con esta obra, Rotación-Notación, es la tercera que completa la programación de este año 2021, donde ha habido dos circunstancias o dos características de esta programación. Por un lado, las tres artistas responsables de los proyectos que se han presentado en este espacio son artistas mujeres, Alex Reynolds, Cecilia Bengolea y ahora Sharon Lockhart, y además todas las obras tienen alguna conexión, como después estoy seguro que Sharon y Manuel hablarán, todas tienen alguna conexión con el movimiento, con el cuerpo, con la coreografía, con la relación con la danza, con la música. En este caso concreto, la obra de Sharon Lockhart, Rotación-Notación, es parte de su contacto y de su relación con una coreógrafa, Noah Eskold, y con ese sistema de notación del movimiento, conocido por el propio nombre de Noah Eskold y del arquitecto Abraham Backman, que con ella diseñaron ese sistema de notación que permite reflejar todos los movimientos posibles en el cuerpo humano a través de ese sistema, de ese registro. Y realmente a partir de ahí es donde surge no solo esa enorme posibilidad de cara a la coreografía, pero también de cara al conocimiento y al análisis de movimiento animal, humano, incluso a los problemas de comportamiento que afectan al movimiento, o el síndrome de Asperger o el síndrome de autismo, pero además suponen, y en este caso concreto es el punto de origen de una obra como esta, que se puede ver en el espacio de Sinón Video, una obra que es un vídeo, pero además un conjunto, una serie de cuatro fotografías que se pueden ver en el espacio, en el vestíbulo que está justo antes al acceder a la sala de Sinón Video. Para nosotros es una enorme suerte poder tener aquí hoy a Sharon hablando con Manuel, ella ha formado parte de este proyecto, ha hecho posible su instalación, quiero agradecer también a la Fundación Thyssen XXI, que es la propietaria de esta obra, que nos la ha cedido en préstamo y Carlos Urroza aquí está con nosotros y a él le agradezco la colaboración que han tenido con el museo para hacer posible la presentación de esta obra dentro del programa de Sinón Video de este año 2021. Gracias y espero que disfruten de esta conversación. Muy bien. Bueno, Aracha León, gracias Juan Ignacio por la introducción y gracias a todas y todos por estar aquí, sobre todo gracias a Sharon, que ha venido no solamente a la conversación, sino a instalar estas piezas y de hecho creo que voy a cambiar a inglés, porque hay por ahí un sistema de traducción que os puede servir en caso de que os haga falta y así Sharon me entiende. Voy a cambiar al inglés si te parece bien. Sharon, entonces te estaba dando las gracias por venir aquí y estaba pensando en un hecho y que es tu primera instalación física desde el principio de la pandemia, así que es una ocasión bastante especial y yo creo que sí que es diferente instalar una exposición cuando hay continuidad entre la obra y el cuerpo y esta obra tiene mucho que ver con el cuerpo y tiene que ver también mucho con la fisicalidad de la imagen. Pero es importante analizar esta imagen que aparece en la pantalla que va a presidir esta conversación por varios motivos diferentes. ¿Todo va bien? Bueno, la primera visión es que nos gustaría vender el homenaje a Ruthie Sela, que es la bailarina que veis aquí. Murió el año pasado. Ella interpretó las obras de Sharon y yo creo que tenía 74 años, ¿no? Más o menos. Y realmente es impresionante ver la claridad de sus movimientos y el gesto estoico. Bueno, todo esto es absolutamente remarcable. Bueno, todavía no habéis visto la proyección, pero ya lo veréis. Pero Ruthie Sela fue una de las principales bailarinas en el grupo de Noah Eskold y su baile Sola guarda relación con cómo Sharon Lockhart, cómo ella redifinió las prácticas del grupo de Noah a través de su interpretación o de su diálogo con el resto de los integrantes del grupo. Y esto es una serie de obras. Y esto empezó cuando Sharon Lockhart estaba investigando en Israel y se puso en contacto con este archivo que casi estaba abandonado y olvidado, pero gracias al trabajo de Sharon Lockhart Noah Eskold ha vuelto. Y la gente ahora puede ver qué es lo que hizo en el mundo de la danza y el arte contemporáneo y también en el mundo de los textiles. Entonces vamos a intentar contextualizar las obras que estamos presentando, es decir, la serie de obras y lo que ha hecho Sharon como tal. Y a Sharon no le gusta hablar sobre lo que ella hace, sino le gusta hablar sobre otros temas, pero bueno, le estamos obligando esta noche, le estamos obligando a que ella revele información clave sobre todas estas obras maravillosas. Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha venido a este acto y en especial muchísimas gracias a la colección del Thyssen que nos ha prestado la obra y con los cuales hemos colaborado y también el Wellbeing Project ha sido otro interlocutor muy importante. y me gustaría también dar las gracias a la galería de Sharon en Berlín, puesto que fueron de muchísima ayuda en muchos aspectos del proyecto, pero también para recopilar los materiales que presentamos hoy. Entonces quizás pudiéramos ver la primera imagen y a partir de ese momento tendré que controlar este sistema que nunca he utilizado antes, intentaré hacer todo lo que pueda. Pero lo primero que yo quería señalar tiene que ver con la fisicalidad de estos volúmenes. Son pantallas, pero no solamente son pantallas. Sharon, insistías en el hecho de que tenían que tener una presencia que fuera escultural y que tuviera una conexión con el arte minimalista y que tuviera una relación proporcional con los cuerpos de los bailarines y las salas donde se hace la instalación. Como punto de entrada a la conversación, bueno, podemos hablar sobre la fisicalidad de las obras en toda la serie, ¿no? Es decir, ¿cuál es su peso? ¿Cuáles son sus dimensiones? Bueno, yo siempre he pensado en el contexto de la obra, aunque sea algo específicamente relacionado con el cine, y esta es una experiencia física, como el venir aquí, hoy, que es una experiencia colectiva, y donde tenemos también algo que tiene que ver con la duración, y esto es algo que se puede trasladar hasta la fotografía y ver cómo el cuerpo guarda una relación con la parte física. Siempre he pensado en este tipo de temas, y después tenemos la parte del minimalismo. Muchísimas gracias por plantear ese tema. Y en la película yo quería establecer una conexión con los textiles, que bueno, que define NOA, con los bailarines, y esto es algo que nunca había pasado antes, puesto que NOA estaba en contra de hacer esta convergencia, puesto que son dos prácticas totalmente diferentes, y los bailarines realmente no entendían conceptualmente en lo que yo estaba pensando a la hora de hacer que convergiesen y que tuvieran estos volúmenes físicos dentro de la película. De tal manera que creo que hay cinco volúmenes, cinco tomos, y cada una de estas carpetas tenía su propio volumen y guardaban una relación con el espacio de la danza, tal y como yo lo interpretaba. Pero fue en el día del rodaje cuando llegaron los bailarines y vieron todo lo que habíamos preparado, y dijeron ya entendemos lo que pasa aquí, si NOA es comunidad. Y por otra parte estamos hablando de la abstracción de estos volúmenes que en estos cinco bailes estaban ocupados por textiles, y aquí solamente son volúmenes abstractos. Entonces a estos dos niveles, ¿cómo convenciste a Ruti para que bailara sola? Esto no es normal, ¿no? En el caso de NOA Eshkol, no, no. Bueno, Ruti en primer lugar era la persona más humilde que jamás haya conocido, y desde luego era como la espina dorsal de todo este proyecto. Bueno, quiero decir que hay mucha gente con mucho exceso de ego en la casa de Eshkol, pero así no era Ruti. Y yo no he conocido a nadie como ella en el pasado. Ni ahora. Entonces la idea de que yo lo quería dar realce a ella era algo que le hacía sentirse muy incómoda, para empezar, pero también NOA piensa que un baile arranca con dos personas y nunca con una. Quiero decir que en muchas de mis obras estoy rindiendo homenaje a la gente, y yo creo que esta era una especie de homenaje a Ruti, como alguien que mantiene una actitud encomiable siempre. Así que los volúmenes se basan en las proporciones de su cuerpo, en su envergadura y en su estatura. Y lo que hicimos fue elegir cuatro ejercicios, que se llaman ejercicios y no son bailes o danzas, puesto que esto es algo que se interpreta diariamente a modo de práctica. Y, bueno, las diferentes composiciones o los diferentes volúmenes guardan relación con las danzas, con los bailes. Este es un plano horizontal, así que lo que ella hace es bailar de izquierda a derecha y después se desplaza en otra dirección y otras veces hace círculos o define círculos. Bien, entonces, cuando preparabas todo esto, ¿cómo trabajabas realmente con estos volúmenes grises? ¿Cómo se les podría llamar? No sé, la geometría también en las instalaciones. Entonces, yo sabía que la instalación también tendría un elemento escultural. ¿Eso contesta a la pregunta? No, todavía no. Entonces, pasaste de los textiles a estos volúmenes grandes, estos volúmenes grises, pero me llama la atención que pasaras del grupo a la bailarina individual. Y bueno, dentro de unos minutos veremos también los textiles, pero estos sin textiles y de hecho no presentamos los textiles en la exposición para dejar claro que aquí hay un determinado nivel de abstracción que se alcanza. Y esto me intriga, me llama la atención estos volúmenes neutros y lo que pueden hacer en contraste con el cuerpo que baila o con el bailarín. Bueno, yo también creo que está el silencio que también hay que tenerlo en consideración. Bueno, no es que haya respondido, pero vamos a seguir adelante con el tema. Y hablando de la abstracción, vamos a ver. También en la exposición están estas fotografías que son una serie de grupos de fotos donde se ven las esferas en estas posiciones y en rotación. Cada esfera es como un bastidor, un marco donde se pueden producir todos los movimientos. Y dentro de este marco, Noah Eshkol y Abraham Backman lo que hacían era establecer una carta o un mapa de movimientos, es decir, un itinerario que recorría estos ejes. Con lo cual se produce un encuentro entre lo visible, lo invisible y lo duro y lo blando. Pero cuando descubriste estos materiales supongo que tampoco estaban en muy buena forma. Entonces, ¿cómo documentaste esto sistemáticamente? Casi, casi como si llevaras a cabo una actividad de archivado, ¿no? Era como rearchivar los archivos. Yo los vi el primer día que fui allí, a la casa. Entonces, los bailarines hicieron un baile para mí y estaba totalmente silencioso, exceptuando el metrónomo. Y nunca había visto nada de esto. Y había estos cinco esferas que estaban colgadas, bueno, objetos totalmente abandonados, puesto que eran herramientas, herramientas que utilizaban para inventar este sistema del movimiento. Y yo los vi como esculturas de manera inmediata. Y yo decía, son esculturas, son esculturas. Pero no, ellos los consideraban como un medio para alcanzar un fin. Y lo que yo quería hacer era conseguir que se movieran y a través de la fotografía estropográfica los fotografiamos según giraban, según rotaban. Es muy difícil de entender, en definitiva, pero es el movimiento de cualquier extremidad en base a una articulación. Sí, son combinaciones de conos y también esta estructura puede desplazarse de un cono a otro y crear una secuencia compleja. Bien, entonces está la cuestión del movimiento de notación y el sistema de referencia también. Y de hecho, yo creo que esto establece un paralelismo con otro concepto que consiste en analizar los movimientos en los que ya estabas trabajando a través de los medios de la fotografía y la película. Antes has citado a Edward Muybridge, puesto que evidentemente él desarrolló este tipo de fotografía como una transición clave de la fotografía al cine. Pero estáis trabajando también con otro sistema que de alguna manera se solapa dentro de lo que es este impulso analítico. Entonces, lo que me gustaría proponer es lo siguiente, es que nos movamos en esa dirección, pero también había algo misterioso. Si no eran esculturas, entonces el grupo de Noah Escol estaba haciendo algo que tampoco era una forma primaria del arte, sino que era una actividad secundaria con los textiles. Entonces, me gustaría analizar estas esculturas en algo más de profundidad al lado de estas alfombras. Lo que realmente me fascinó, yo me impliqué en la investigación sobre textiles, pero nunca pensaría o nunca pensaba que llegaría a esto. Lo que hacía Noah era coleccionar telas o tejidos y cualquiera que venía a la casa tenía que llevar algo. Ella, por ejemplo, recogía paraguas que habían quedado tirados en la calle o mantas del ejército y las colocaba sobre el suelo por la noche. Nunca las cortaba y me parecía que era una norma como muy rigurosa para algo que ofrecía tantas posibilidades y que iba contra todo lo que se hacía hasta entonces y tampoco hacían, no tejían ni hacían nada de eso, no cortaban, no, solamente los colocaban las piezas una al lado de la otra y por lo general Ruth venía por la mañana y los metía alfileres y alguien venía a coserlos más tarde y había como 1.500, o sea que había bastantes. Entonces yo elegí las nueve alfombras que eran para los cinco bailes y sí que les puso títulos. Sí, este es el atardecer rojo y el anterior era el círculo del fuego. Es bastante sorprendente cuando pensamos en Noah, Noah que daba ese tipo de títulos, era una mujer muy sorprendente y no dejaba mucho para la interpretación. Por ejemplo, los bailes son exactos, no hay, es decir, tu personalidad no entra en juego, es una fórmula a la que se ciñe. Entonces cuando vemos la obra de Noah Scholl sí ha puerto hace poco tiempo, la verdad. Pero bueno, la comunidad estaba totalmente implicada con la continuación de la práctica, ¿no? Sí, sí, seguían practicando o ensayando cinco horas al día y cinco días por semana. Con lo cual, esto me sirvió como inspiración para pensar en el tipo de cultura en la que vivimos donde te dedicas a producir, producir y producir. Incluso como artista, es decir, expones y produces, expones y produces. Y aquí están estas mujeres que practicaron con o sin la presencia de Noah y no había ningún tipo de performance. No había, no es que estabas trabajando para conseguir algo, sino que sencillamente estabas practicando. Pero, ¿siguen trabajando con textiles? Sí, siguen trabajando con ese material. Bueno, yo creo que muy rápidamente o muy brevemente sí que hemos abordado estas dos líneas. Por una parte, tenemos el movimiento de la notación y el elemento analítico que tienes o que empleas a la hora de filmar. Yo sé que estás influida por el cine estructuralista y por otra parte también tenemos la obra colectiva o las prácticas que a la vez tienen que ver con el trabajo, con el ocio y digamos que tienen que ver también con el amor e incluso con la producción. Y con estas dos entradas en paralelo, lo que me gustaría ver es algunos extractos de tus películas Algunas de estas películas tienen más de 20 años de antigüedad, de hecho. Y evidentemente la serie de Noah Scholl tiene 10 años pero desde luego parece como que pertenece al presente y yo creo que a través de estas obras podemos ver la totalidad de tu práctica aunque tu práctica sea muy amplia pero hay muchas cosas fascinantes que no vamos a poder abordar esta noche. Pero voy a proponer que veamos un primer extracto supongo que vamos a ver a Shokaoka pero en fin vamos a bajar las luces y vamos a ver este primer vídeo. Gracias. 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 Bueno siguen corriendo siguen corriendo y bueno ya no se les ve ya no se les ve desaparecen de la cámara y entonces vuelve el silencio. Estamos hablando de la presencia y la ausencia del contraste entre entre ambas cosas. Siempre has jugado con eso y siempre me parece que está en tus películas es la el peso de la ausencia o el peso de la presencia. Es decir, cómo podemos dejar espacio en los mismos fotogramas para que ambos pesos desempeñen un papel. Sí, es del año 97 y de nuevo al verle a Ruth y hacía mucho tiempo que no lo veía y ahora que lo recuerdo y una vez que hago algo paso a lo siguiente. Entonces hablábamos antes de Ruth y este concepto del ejercicio. Solamente estas películas solamente son ejercicios con coreografía. Yo creo que las conexiones están muy presentes y tenemos también esta idea de la disciplina que también planteaba el grupo de Noah Eshkol. Y el micrófono que si tosemos se va a oír mucho. Gracias. 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 Vamos a dar un poco de contexto a la situación. Evidentemente que esto la verdad es que aquí yo no solía verlo. Como los vídeos van en archivos separados no están pasando a través de un PowerPoint sino que van por otro programa y por la razón que sea están saltando. Lo que habéis visto ahora es un extracto de un film titulado Exit. en el que searon Lockhart en el año 2008 Sorry, I'm going to move to English. Perdón, voy a hablar en inglés. Exit es de 2008 me parece, ¿no? Y esto, bueno, rodaste la salida de la fábrica y creo que fue 110 años después de los hermanos Lehman con la salida de la fábrica en Lyon. Entonces se trata de una confrontación directa de dos momentos en la historia del trabajo, en la historia laboral que yo presento desde dentro. Es decir, estabas dentro de la fábrica y podías ver cómo salían los trabajadores y después durante la pausa del almuerzo también. y lo que esto hace es producir una operación cinematográfica diferente. Esto es lo que intentaremos ver a continuación. Siguiente vídeo. Los cinco primeros minutos, por favor. Gracias. 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 Y esto era lo que se titula lunch break o almuerzo. Entonces me parece que hay muchas cosas en común en este análisis del movimiento. Digamos que esto se plantea a través de una velocidad modificada de la cámara y casi casi sientes que se va a parar cuando llega un fotograma determinado y que ya no va a ya no va a seguir hacia adelante. Entonces esto cambia cambia tu manera de pensar cuando ves imágenes de este tipo lo cual es muy manipulador en el cine de Hollywood porque ellos tienen que fijar la velocidad de tu manera de pensar y tú vives en California y yo creo que esto guarda relación. entonces estamos hablando de una manera muy estructuralista de rodar pero tú aquí lo haces encajar este paisaje haces que entre el momento dentro de la cámara pero no se hace desde un punto de vista neutral. Entonces ¿cómo llegaste a establecer este tipo de planteamiento? ¿Te interesabas por el trabajo y habías hecho cosas anteriores y de repente bueno fuiste a una fábrica que está cerca de tu ciudad natal y cómo se te ocurrió ese planteamiento? Bueno estaba trabajando mucho en el campo y Pinefly está a unas pocas horas de Los Ángeles pero me recuerda de donde yo crecí en Maine y esto todo tiene que ver con el tiempo libre y con la niñez y después empecé a pensar en el tiempo libre pero en la etapa adulta y cómo la gente quería conseguir una jornada laboral de 8 horas y una pausa para comer de 30 minutos y esto hizo que llevara a cabo toda esta investigación acerca de la mano de obra industrial o sobre los trabajadores de la industria y esto fue antes del colapso del mercado y a partir de allí cambiaron muchísimas cosas y este fue uno de los pocos lugares que yo pude encontrar donde había 6.000 personas en la plantilla donde estaban construyendo boques de guerra así que no es una industria que precisamente esté en crisis pero la película tenía que ver con ese tiempo libre que tenían los trabajadores y la película recorre la cadena de montaje donde los trabajadores han creado una zona donde comen para ahorrar tiempo en lugar de ir hasta la cafetería porque eso lleva un tiempo y quieren aprovecharlo al máximo y la cámara se va desplazando durante 80 minutos aproximadamente recorriendo la nave bueno es una toma de 10 milímetros sobre 10 minutos sobre 35 milímetros y hay por cada fotograma hay 8 más y esta es una serie que también hiciste que son esculturas que tú fotografiaste no es real lo que ves ahí aquí aunque bueno hay mucho realismo pero no es real porque son esculturas y hay algo escultural en tu obra también yo creo que en obras tales como lunch break por ejemplo lo que estás haciendo es una especie de interpretación escultural y estás presentando una serie de imágenes pero a través de la repetición a través de una velocidad de rodaje muy lenta también entonces hasta qué punto esta mirada escultural en lo que se refiere a los volúmenes que vemos en las pantallas hasta qué punto eso es algo que tú incluyes dentro de tus películas y hasta qué punto ves una conexión entre la película y la escultura es circunstancial o eso es algo donde tienes que presentar el volumen real de la película como si tuviera no sé peso como si fuera algo que tuviera peso en el espacio bueno me he perdido un poco puesto que lo estaba escuchando y no lo acabo de entender de todo si la escultura y las películas y cómo las películas pueden estar físicamente presentes por la lentitud y por la repetición y si el crear una presencia escultural en el espacio es algo que tú intentas hacer sistemáticamente o es algo que está siempre muy claro en tu obra como un exit por ejemplo salida exit y lunch break lunch break tenía un volumen de 65 pies que iba por el centro que era el primer sitio que hemos visto y desde luego no era para nada una caja negra sino que era una estructura grande blanca en medio de ese espacio y lo que hacía era producir un efecto de eco y exit estaba bueno estaba en la última sala en la planta de abajo en la planta nivel de calle puesto que después de ver exit sales del espacio y lo que yo quería hacer era incluirlo y esto también tenía un volumen que tenías que rodear de tal manera que tú llegabas a ser consciente de tus movimientos puesto que exit son cinco días de trabajo y son los movimientos de cada día es decir es una coreografía en sí misma entonces siempre ha estado ahí y digamos que ahora el meterme en la escultura es bastante emocionante y yo no me acuerdo cuando hice esto 2002 o 2003 sí fue antes bueno supongo que estaba empezando ya a cambiar un poco de planteamientos aunque no lo recuerdo pero empecé a analizar a Dwayne Hansen debido a su representación de la América de la clase trabajadora y lo fotografié desde cuatro lados durante la instalación en el museo entonces hay dos trabajadores con los trabajadores sí y yo creo que esta es una de las mejores esculturas que hizo y tu pieza digamos que lo que hace es añadir un elemento perturbador en el orden de la exposición pero hay algo interesante también que quizás me traslade la pieza Exit respecto a los hermanos Lumière y su película original la salida de la fábrica esa escena que grabaron ellos hace ciento y pico años de alguna manera es la primera película que se rodó aunque parece que no es del todo cierto puesto que hubo otros casos pero digamos que fue uno de los primeros casos que se dio entonces firmaron a los trabajadores saliendo de la fábrica puesto que bueno pues era capricho pero eso desarrolla una redundancia y yo creo que se debe a ese mecanismo que tú incluyes en tu pieza entonces estamos repasando estas obras y ahora me gustaría dar un salto y pasar a otra obra que se produjo diez años después de la obra Lunch Break entonces ahora estamos ya recorriendo las diferentes décadas y es esta serie nueve palos en nueve movimientos donde se presenta la escultura de una manera hay un punto de vista analítico del movimiento se trata de una serie fotográfica bueno puede ser de muchas preguntas por qué no grabaste una película o quizás la hiciste pero no la he visto pero esta es una serie de fotos son nueve y yo iré enseñándolas a medida que vayas comentando y respondiendo pero yo creo que lo que veo aquí es bueno todas las obras que hemos citado en este ejercicio muy sencillo y supongo que está posando está presentando poses con su cuerpo yo no conozco esto demasiado tampoco pero siento curiosidad si se llama Nine Sticks y Nine Movements nueve palos nueve movimientos aunque no me acuerdo pero bueno de hecho son piezas en bronce entonces esto tiene que ver bueno no es como las esferas que se les ve en movimiento estas son poses muy concretas pero poses mucho más esculturales y con exposiciones largas y los palos tienen diferentes pesos y esto es algo que uno se puede ver físicamente en cómo agarra estos objetos digamos que todo esto proviene de mi investigación que bueno que viene de áreas muy diferentes como por ejemplo nuestra historia nuestra política el tema del mundo de la agricultura bueno hablo de Yves Klein también aquí y no conoces ninguna de estas ¿no? yo trabajé con esta intérprete y calculamos todos los movimientos aunque tenía muchos palos y partiendo de estos palos escogimos nueve nada más bueno son tres tipos de manera hay tres tipos de madres diferentes y esta es la única pieza que tenía que estaba como muy pulida y era muy pálida la madera muy pálida y creo que pesaba algo así como dos o tres kilos y este es mi favorito me encanta ver las venas en el brazo en donde está la mano que sujeta el palo y algunas de las poses por cierto tienen que ver con la danza que se me había olvidado comentar eso y después tenemos estos palos una vez que los elegí los elegí para no sé hacer composiciones y una vez que ya había elegido los palos ya tenía en mente los movimientos que quería entonces toda la serie se llama movimientos y variaciones estos son los movimientos y las variaciones de lo que yo hago con este material creo que esta es la última entonces estabas entrando y saliendo del campo de investigación de no en ESCOL o esto eran todo improvisaciones con ESCOL y esto yo creo que hay como 10 años de trabajo y como he dicho antes una vez que acabo con algo bueno pues ya lo dejo y me olvida de ello esto fue un proyecto que me dio mucha libertad no estaba trabajando con una comunidad grande ni tampoco tenía un equipo de muchas personas no estaba en otro país tampoco y estaba trabajando en mi estudio con esta artista que habéis visto bueno con el tema de las piezas de bronce de hecho trabajé con una fundición pero fue totalmente diferente y desde entonces yo creo que mi práctica ha ido cambiando como artista entonces ya volvemos de nuevo sobre la rutina sobre rutina y los movimientos y es muy bonito ver estas rotaciones estas notaciones y estos movimientos pero antes de que te haga demasiadas preguntas me gustaría abrir la conversación a todos los que están aquí que nos queda creo que algo así como 10 minutos para pasar a vuestras preguntas y por qué no pasamos a vuestras preguntas al público va llegando ¿cuál fue el punto de partida o qué es lo que hizo que te interesara en las obras de Noah? ¿cuál fue la razón? no, no he dicho razón pero ¿cuál fue el punto de partida o la razón o lo que quieras? ¿por qué empezaste a interesarte por la obra de Noah? Escol yo trabajé con un coreógrafo y digamos que mi obra está muy influida por la danza postmoderna postmodernista y también por el minimalismo y digamos que por las notaciones las partituras y todo este tipo de cosas así que así que cuando tuve la oportunidad de conocer a estas mujeres en la casa de Noah no era nada planificado sino que fue una mera casualidad y fue algo que me emocionó que me llegó al alma y me sorprendió que nadie supiera quién era bueno Simon Forty sí que la conocía puesto que estuvo durante un tiempo en Israel pero su práctica era tan radical que yo pensé bueno que se tendría que se debería conocer dentro del contexto de la danza es cierto que hay grabaciones de las danzas de Noah porque tus películas son totalmente diferentes y digamos que hay una brecha hay una brecha entre cómo decides tú hacer tus rodajes y cómo se documentó todo esto históricamente pero cómo llegas hasta ese punto o sea cuál es la diferencia entre hacer un documental y tu propia técnica de rodaje todo el proyecto tiene que ver con la autoría y también tienes que conocer cuáles son los límites qué es lo mío qué es lo que le pertenece a Noah y yo lo catalogué como una exposición de dos mujeres pero evidentemente todo esto se ve a través de mi lente y no estaba interesada en rodar un documental ya que hubiera sido algo totalmente diferente sino que yo lo vi a través de mis ojos a través de mi filtro y a través de mi interpretación y de ahí que las mujeres al principio bueno teníamos esas alfombras y esas esculturas y me encanta incluir movimientos y variaciones con los bronces en las fotografías que hemos visto antes pero me imagino que siempre tienes este enfrentamiento con la autoría cuando trabajas con artistas puesto que siempre se trata de un artista que está movilizando la obra de otros o los recuerdos o las memorias de otros entonces en su caso están movilizando las enseñanzas y la obra es decir se está abriendo a la comunidad y añade esta comunidad añade sus propios valores y yo creo que es muy importante recalcar esto pero a la vez tampoco no sé cómo abordar esta cuestión con precisión y tiene razón además cuando dice que es una exposición de dos personas pero se puede dar una mala interpretación también de eso mismo de ese mismo concepto y al final piensas bueno es la exposición de una sola persona sí el colaborar con alguien que ha fallecido plantea ese tipo de cuestiones muchísimas gracias lo vamos a dejar aquí gracias por tu presencia en esta exposición tan fantástica y voy a pasar al español para decir esto último gracias a todas y a todos por estar aquí disculpad de nuevo los problemas técnicos no ha habido manera pero espero que haya valido la pena muchísimas gracias y hasta la próxima aplausos Gracias por ver el video.